Hoy En la feliz Sonrisa En la fe En la fe En la huise En la plague En la perd name De un sonore Y me perdonaré Siempre amaré Nunca le perdonaré Por lo que dice sufrir Nunca le perdonaré Por lo que dice sufrir En espera de que si mi amor No me perdonaré Nunca le perdonaré No me perdonaré Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.